Entró Ciara, la número 3. Partida en la décima de Golden Gate. Viene Keeper of the Stars, pegada a la baranda interior a buscar la punta, pero inmediatamente es abordada por Melissa James, la número 5. Melissa James desplaza por el centro y se viene a pelear con Keeper of the Stars. Muy contenida animosity en el tercer puesto. En el cuarto avanza Ciara. Luego está por el centro la pista Warren Dolment, penúltima el 2, Red Is Lady, y el 8, Blazing Beauty, está en el último lugar. Keeper of the Stars domina, pero animosity la cosa por fuera en 22-3, un parcial rápido de carrera para el primer cuarto de milla. Melissa James se acomoda a tres cuerpos en el tercero y Ciara por la baranda. Está también en esa posición. Enseguida quedó Warren Dolment, penúltima quedó el 8, Blazing Beauty, y el 2, Red Is Lady en el último lugar. Keeper of the Stars por dentro. Animosity por fuera dejaron 45-4 en la media milla. Esta pelea pudiera beneficiar a Ciara y a Melissa James, que están colocadas detrás de las dos punteras. Enseguida quedó Warren Dolment y se acercan Red Is Lady y también Blazing Beauty. Sigue Keeper of the Stars, marcando los parciales de la carrera. Ataca por la parte interna la yegua Ciara y viene al segundo en 1-9-3. Los seis furlongs ataca Ciara contra la yegua Keeper of the Stars. Entran en la recta final. Ciara corre mucho por segunda línea. Ren Is Lady viene atropellando desde el fondo con Warren Dolment, que vuela por la parte exterior. Ciara contra Keeper of the Stars. La potra está dura en la punta, tiene clase y les gana de punta a punta con William Anton Georgie. Keeper of the Stars. En el segundo Ciara, tercera, llegó Warren Dolment.